¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a imprimir en 3D un germinador para paltas. Arranquemos. Es posible que conozcan a la palta, acá tengo una semilla, esta no es la palta, como el aguacate. En México tengo entendido que todo el mundo le dice aguacate y que tal vez nosotros somos de los pocos que le decimos palta. Dicho sea de paso, por lo menos en lo que es la provincia de Buenos Aires, la palta o el aguacate es bastante caro, no es algo muy abundante. Y cuando conseguimos algunas, son generalmente bastante chiquitas. Para que se den una idea, estas semillas salieron de una palta que tenía más o menos este tamaño, así que tal vez una palta nos alcanza para dos guacamoles chiquititos y ya está. Entonces en casa se nos dio por germinar cosas, de hecho nos encanta plantar distintos tipos de plantas. A veces terminamos de comer uvas y yo agarro y me escondo unas semillas y las meto con el pulgar dentro de algunas macetas. Y de ahí a dos meses, tres meses, tal vez tenemos una planta de manzana, de uva o lo que sea que haya plantado en ese momento. Ya ni me acuerdo en qué maceta metí qué semilla. Y el método más conocido para poder germinar una semilla de palta es agarrar unos escarbadientes, palitos o lo que sea, y clavarle uno, dos, tres y cuatro. Y después dejarlo con más o menos la mitad de agua para que empiece a germinar. Como pueden ver, esta ya tiró raíces, solamente falta que brote para arriba. Sin embargo notarán algo bastante importante y es que además de que está acá todo negro, medio no sé si podrido o qué, asumo que simplemente es un tema de oxidación. Hay un palito que está allá en el fondo, tal vez lo lleguen a notar, voy a moverlo un poquitito más. A medida que se va abriendo la semilla, los palitos que fueron clavados, algunos se pueden caer. Entonces no es el mejor método del mundo porque efectivamente estamos dañando un poco la semilla. Y ¿por qué les cuento todo este preámbulo? Bueno, porque más o menos en este último año prácticamente que ya tengo la Trimaker Cosmos en casa, me quedó esa cosa en la cabeza de que cuando hay algo que necesito prácticamente lo primero que hago es pensar che, ¿se podrá imprimir algo en 3D para solucionar esto? Y ni bien vi este problema y dije, uuuh, están cayendo los palitos. Dije, tiene que haber un germinador de semillas para paldas para imprimir en 3D. Así que vamos a la computadora. Muy bien, como siempre estamos acá en la PC, acá tengo un montonazo de opciones que encontré, por supuesto, en Thinkiverse.com, que si no la conocen se pueden directamente meter y revisar. La verdad que está repleta, llena, llena de modelos, son todos gratuitos. Y sinceramente, uno está mejor que el otro. O sea, si simplemente tienen ganas de conocer a ver qué es lo que hay, pum, se meten acá, buscan algo y sale. Así que veamos todas las opciones que encontré a ver con cuál es la que me quedó. La primera que tenemos acá es básicamente un bote, que básicamente debería flotar con la semilla de la palta. Pero no estoy totalmente seguro de si va a flotar o no, además de que yo lo quiero poner en un frasco de mermelada. Y tal vez es demasiado grande y si lo achico todo, me va a quedar medio achica toda esta zona. Entonces ya no sé si va a entrar. Entonces este lo descarto. Vamos a ver que este tiene un acercamiento que para mí es uno de los más simples y también en realidad uno de los más efectivos. Es simplemente un pequeño soporte cuyas, en este caso, tres patas van hacia los bordes de la copa o el vaso o lo que sea. Pero este lo voy a descartar porque ya sé que más adelante viene uno mejor. Acá tenemos uno que es muy parecido al anterior, solamente que en vez de tirar unas patas para afuera, en realidad es un diámetro que debería entrar en básicamente, pongámosle todos los tamaños genéricos normales de vasos. Porque en realidad, si no queda arriba de todo, quedará un poquitito más abajo. El tema es que justo esta persona no sabemos de dónde es, entonces no sabemos cuál es la copa o vaso que utilizó como referencia. Por lo tanto, tengo que asumir que lo más probable es que haya sido una copa o vaso que sea de Estados Unidos y que tal vez no tengamos en Argentina. Igual, otra vez, yo lo voy a hacer con un frasco de mermelada, así que descarto también este. Este tiene un acercamiento similar, pero un poquitito distinto del lado de que fíjense que esto básicamente envuelve el borde y obviamente acá apoyamos directamente la semilla. Como esto envuelve el borde, la verdad es que a menos que tengamos justo este tamaño de copa, va a estar un poquitito difícil. Entonces, otra vez descartado. Este es un acercamiento bastante similar al primero, pero fíjense que le puso Styrofoam, o sea, básicamente pedacitos de telgopor, porque si no, como dice en la descripción, no flotaba. Entonces, no, esta solución directamente no me gustó. Vamos a ver que esta es una de las más interesantes y si bien es un diseño flotador, fíjense, ahora cuando termine de cargar, vamos, ahí está, vamos a ver que mi problema principal con este diseño es que cuando lo tengamos, por ejemplo, apoyado en un tupper o una vasija, cualquiera sea el recipiente que utilicemos para poder poner la semilla, a menos que este sea bastante más grande que todo este modelo, cuando pongamos nueva agua sin que tengamos que sacar todo el agua de nuevo, por obviamente un tema de vagancia y pereza, lo más probable es que tiremos agua acá arriba y que finalmente se vaya para abajo. Entonces, también queda descartado y nos quedamos finalmente con el que, obviamente, era el que iba a elegir, que básicamente es una mezcla de algunos de los modelos que vimos, porque tiene un diámetro bastante considerable, simplemente es cuestión de apoyarlo sobre, en este caso, el frasco de mermelada y después directamente la semilla al centro y ya está. Entonces, abrimos el cura, vamos a esperar a que termine de cargar, mientras abrimos el file, o sea, el archivo del objeto, ahí está, ahí terminó de cargar y vamos a meter el objeto en el cura. Es bastante grande, bastante considerable, si lo vemos en capas, la verdad es que no creo que haya que meterle mucho relleno, diría dejarlo un 10% para no meterle menos, porque la verdad es que no necesitamos tanta estructura, básicamente es todo cáscara, todo borde, así que yo lo dejaría ahí, que para mí está bien. Recuerden que si tocamos en el objeto y después nos vamos a escala, vamos a ver exactamente las dimensiones del mismo. Fijémonos que tenemos un ancho de 80 milímetros con una profundidad de 79,5, que no sé exactamente dónde es que la está tomando, porque también debería ser 80, pero bueno, es muy similar. Y teniendo en cuenta que toda esta zona que tenemos acá es básicamente un paraboloide circular, pero con unas pequeñas rendijas, cualquier tamaño de semilla debería ingresar cómodamente, así que directamente vamos a imprimir. Y así es, entonces, cómo es que queda el objeto que elegimos impreso en 3D. Sí, por supuesto, es un modelo bastante simple, no tiene ninguna complicación muy grande, pero sí hay algo que les puedo decir, por lo menos del lado de experiencia, es que sinceramente la Tremaker Cosmos, que la vengo usando hace más o menos un año, está bien que no lo usamos todos los días en casa, pero la verdad es que no tuve ni que revisar algún tema de lubricación de ninguna de las barras, ni ajustar las corridas, ni nada en particular. Al día de hoy sigue funcionando exactamente igual que el primer día. Fíjense, el modelo salió perfectamente bien, realmente salió bárbaro. Realmente no tuve que toquetear nada, o sea, así como salió es como lo estoy mostrando ahora en cámara. Así que vamos a hacer la prueba, porque tengo esto impreso hace unos días, recién ahora me puedo sentar a grabar. Voy a sacar los palitos de la semilla que ya está germinada. Ahí está, vamos a sacar este, ahí está, perfecto. Vamos a sumergir esto en el frasco de la mermelada de día, que no está muy buena, no se las recomiendo. Vamos a pasar las raíces que ya he hecho, y vamos a efectivamente ver que esto funciona. La verdad es que está genial, es una pavada, hasta para cambiar el agua en realidad, que se tiene que cambiar cada tres días, lo puedo levantar, cambio el agua y ya está. Así que un golazo, voy a imprimir varios otros de estos modelos, tal vez alguno un poquitito más chiquito. Pasa que encima las semillas que tenemos de paltas, nosotros acá son re chiquititas. He visto otras que son unas cosas gigantes así, no sé si en México tienen algunas más grandes, por favor háganmelo saber. Pero la verdad es que efectivamente funciona. Así que sí, acaban de ver un video sobre germinadores de paltas en Suprapixel. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Este se suscribió? No. No. No.